No tardó la Real en buscar la salida a la incómoda situación de ver el descenso ahí al lado. Esta falta de Paco a Aranzábal iba a dar la iniciativa en el tanteo a los de Anoeta. Tras el lanzamiento, a los siete minutos, marcó en esta trabajada acción Aramburi. Era el 1-0 de un realista que cumplió 21 años el viernes. Los veinte primeros minutos fueron para los de casa, pero no más. El mando, sin inquietar, pasó al Zaragoza. Su goleador sufrió un tremendo golpe en la cara. Y cuando Savo Milosevic no marca, el Zaragoza no funciona. Tuvo un buen balón el Bosnio, que no acertó con la puerta porque buscó el centro y ahí estaba Alberto. Cerró la Real su desigual primera mitad con un rebote en falta de De Paula, pero se fue al descanso con ventaja. Salió Juan L con todo el segundo tiempo por delante. Y a los dos minutos el asturiano ensayó de esta forma. La Real seguía sin recuperar aquel mando que tuvo al comienzo. Y por poco se llega el empate en esta acción rematada por Yameli, con Claro fuera de juego a la media hora. Van a hacer penalti a Juan L. Se marcha de Loren, pero no de Aranzabal. Marca Garitano a los 40 minutos. Es el 1-1. Despertó la Real casi sin tiempo. Andradas señaló cuatro faltas en los alrededores del área. Esta abonilla y llegó el 2-1. Lanzas a Pinto y cabecea el capitán Loren. A los 46 minutos, dos antes del final, consiguió la victoria a la Real, aunque no por sumar tres puntos sale de la tripleta de los que perderán la categoría. Ha conseguido 11 de los últimos 36 puntos disputados, aunque la racha es para Zaragoza, con solo un triunfo en los seis partidos seguidos en que Milosevic no marca. Porque el partido dura hasta que acaba, ¿no? Lo que pasa es que ha sido injusto el perder. El último cuarto dura de la primera parte y prácticamente toda la segunda, el balón ha estado en posesión del Zaragoza, ¿no? Ha tocado muy bien, no ha tenido ninguna prisa. Lo que pasa es que no ha tenido quizá la libertad de los hombres de punta, ¿no? No ha podido llegar a la última línea. Es decir, en tres cuartos ha jugado muy bien y no han conseguido pasar porque nosotros es lo que mejor hemos hecho, defendernos. Hoy, pues no, hemos ganado, pero no hemos sido superiores a Zaragoza. Y otras veces hemos sido superiores y resulta que hemos perdido. Entre una cosa y otra, las necesidades nuestras y la tensión que tienen todos, pues me quedo con esto. Sufrir pero vencer, ¿no? A Noeta registró hoy su mejor entrada de la temporada. 28.500 aficionados respondieron a la llamada de la directiva e incentivada con una reducción de precios. Aunque, según Clemente, el divorcio entre afición y equipo es un invento de los periodistas. ¿Partido difícil para Clemente hoy? ¿Cree que la afición podrá por fin congraciarse con el equipo después de estas últimas semanas, donde parece que está muy crítico con él? ¿La afición crítico con el equipo? Que yo sepa, la afición está muy bien con el equipo. La prueba es que vienen y apoyan siempre y nunca hemos tenido queja de la afición. Ahora no sé lo que podéis interpretar vosotros, pero nosotros estamos muy contentos con la afición. Si algo quedó claro es que a esta afición no le falta cantera. Pocos estadios tienen tanta lista de espera de niños para hacerse la foto con el equipo de primera división. Clemente parecía tomárselo con calma, toalla sobre el banquillo, porque sabía que hoy iba a sudar la gota gorda. Rodeado de cámaras, como una vez, recibió este simpático saludo de los niños, que un resultado adverso hubiera convertido en una despedida. La moda de los ajos también ha llegado a San Sebastián, pero aquí tal vez sea para dar más sabor a un juego que luego resultó insípido. Clemente intentó mantener el tipo al principio y se acurrucó en el banquillo. Ninguna pancarta hablaba de él, aunque esta no fuera precisamente una bienvenida para Isasa. Pero la calma duró poco. Una vez saltó del banquillo, Clemente ya no volvió a él. Pero eso sí, habrá que darle la razón. El público estuvo de principio a fin con el equipo, aplaudiendo todas las acciones de los jugadores de unos tierras. Y al final le dedicó una cerrada ovación, dejando claro que por muy mala que sea la clasificación y el juego, la Real cuenta con el apoyo de los suyos y a Clemente no se le cuestiona.